Se conocieron ahí en Avándaro y triunfaron porque siguen juntos hasta ahorita. Mayita Campos. Con los Chaki yo fui el que la encaló a ese rollo, los Chaki. Marisela Durazo. Que estuvo ahí en Avándaro con Tequila, el mismo grupo de Jorge Alarcón. ¿Y quién me falta? Alguien por ahí que estuvo en Avándaro, que levanten la mano. Es que muchos no habían nacido, no entiendo todo eso. Bueno y ahora en este instante, vamos a presentar a este señor que tiene la culpa de todo este rollo. Quien es el presidente de la Asociación de Rockeros de Dallas. A estos señores, no sé por qué, pero se les ocurrió daros unos reconocimientos y nosotros sí los aceptamos. Hola, muy buenas noches amigos y amigas rockeras. Mi nombre es Rafael Manrique, soy el presidente de la Asociación de Rockeros de Dallas y tengo el honor de estar aquí con ellos, con todos ustedes. Y les agradezco que va a ser, va a ser esta una noche histórica, histórica en varios sentidos. La asociación nació, se le iba a dar un premio, un reconocimiento a el guitarrista de las Águilas, en Gilmer, Texas, un pueblito ahí a dos horas. Un mes antes de entregárselo, ya casi con la ceremonia, la persona fallece. Nos quedamos con las ganas. Yo soy de Reynosa, Tamaulipas y ahí había, fue cuna de rockeros y hubo rockeros de cantinas que nunca llegaron a ser alguien, pero dieron su vida al rock. Como muchas de las gentes que están aquí, que algunas quizás ganan poco y dan su vida al rock. Yo quiero agradecerles su presencia porque ustedes van a ser testigos de honor en la entrega de estos reconocimientos a estas personas que a través de una larga historia han dado su vida al rock. Yo quiero persistir, insistir y resistir sobre todo a través de vetos, a través de críticas, a través de represión que hubo en los sesentas, setentas. Ellos están aquí. Todos forman esa bella época y seguramente muchos de ustedes como fans, muchos de nosotros, que Philips fans. Señores, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Y seguimos. Con ustedes el grupo de Lalo Toral y... Y nosotros. Magui, no, Magui, no, no, Jorge. No, Magui. Ahorita viene. Ahorita viene. Adelante. Adelante. Música Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! Aquí, aquí aquí ¡Helá por aquí! Pasa, pasa, Raul Estoy maldita Si mi amor ...sie Acts... Es un verdadero esfuerzo Pero La queremos Gracias, amigos. Vamos a ver qué pasa. ¿Te quieres sentar, Hela? Ya, no. Ay, esa silla la voy a ocupar acá. Perdóname. ¿Perdón? Esa silla la voy a ocupar ahorita acá para ir. Ya, no. ¿Te quieres sentar, Hela? Sí, ahorita. Ay, chaval. Muy bien, muy bien. Te amamos bien. Ya no, ya no te quiero ver. Ya no, ya no. Tú ya sabes que no te quiero. Oh, ya no, oh, ya no. Destrozaste tu vida. Ay, ya, 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 ya. Y si ahora te encuentro. Y llorando mi dolor. Ya no, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Tú bien sabes que no te quiero. Oh, ya, 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 ya. oíste ahora me encuentro y llorando mi dolor un aplauso para Johnny Lagoyer ok, y al centro un aplauso para las reinas por favor, mis amigas de todas un aplauso para las reinas ya no, ya no, ya no te quiero ver ya no, ya no, ya no ¡Bravo! ya no, ya no, ya no ya no, ya no ya no, ya no Ya no, 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 ya no. Pas**ele mi hermano, tú dale, tú dale papi. Ya no, ya no, ya no. A la hora de venir, con los dos hijos se acabó Y el habla Boriel You're down and travel And you meet some love and care And nothing, nothing's going right So why don't you think of me I'm too slow, I will be there And I will be where I am You just go out my name And you go wherever I am I'll come running to see you again With this green song of war All you have to do is call I'll be there, yes I will 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 And you'll just go out my name And you know, wherever I am I will run and run again To see you again Oh, baby Break this place, I'm going to fall All you have to do is cross And I'll be there, yes I will Cause they need to know That you've got a friend And people can be so close I'm going to hurt you and let me start you And let your soul in your life But don't you let them You just call out my name And you know, wherever I am I come running and running to see you again Baby, baby, baby We just think it's under a fall All you have to do is cross And I'll be there, yes I will You've got a friend You've got a friend And it's good to know You've got a friend Oh, it's good to know And it's good to know Baby, it's good to know You've got a friend 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 Un aplauso para estas grandes bloqueadas Un aplauso para ellas Pásen a sentarse Porque empieza la premiación Pero que se oiga, eh Estos son voces Estos tienen Pásenme, pásenme Alguien de las escaleras Que nos ayude con las muchachas por favor, con todas Julia Villaseñor va a ser invitada más tarde pero se subió a cantar antes, muy bien muy bien niña me siento como en la escuela con ustedes gracias Marta Ventura